Productores de la ciudad de Nueva Guinea se están preparando con la cosecha de postrera, con grandes expectativas. Así lo dio a conocer Yamilet Méndez, presidente de la Unidad Nacional de Agricultores y Ganaderos de dicha ciudad. Como municipio de Nueva Guinea, los productores hoy se sienten muy contentos por su cosecha que están sacando. Ahorita los productores se preparan para la siembra de postrera en este momento. Y como ustedes ven, nuestra producción que traemos el día de hoy es producción que está saliendo de Nueva Guinea, cosechado de los pequeños y medianos productores que estamos trabajando la tierra en el municipio de Nueva Guinea. ¿Ustedes no se han visto afectados por el cambio climático, la sequía, lluvias? Pues sí, tenemos un poco de afectaciones en lo que es la sequía, pero le damos gracias a Dios que Nueva Guinea es un lugar muy trópico húmedo. No hemos tenido mucha afectación en la parte productiva, estamos produciendo. El municipio de Nueva Guinea, podríamos decir, es una ciudad productiva, 100% productiva, donde tenemos todos los rubros que estamos cosechando. Entre los cultivos que esperan buenos resultados se encuentran los frijoles, el maíz y el arroz. En postrera ahorita nosotros estamos sembrando lo que es el maíz, estamos sembrando lo que es el arroz, estamos sembrando lo que es la parte de raíces y tubérculos, estamos sembrando lo que es musácea. Cuando le digo de todos los rubros, hablamos de café, cacao, maíz, piña, tenemos la parte de raíces y tubérculos. ¿Cuántos productores hay allí en la zona? En Nueva Guinea, podríamos decir que Nueva Guinea ha venido ampliando la suma de familias ahorita. Tenemos una aproximadamente de habitantes, podríamos decir, un poco más de 123 familias. Noticias 12, Teresa Reyes.